Hola que tal, les doy la bienvenida a este nuevo video, yo soy Clau Melocotón, me encanta que hagas parte de esta familia melocotona y si todavía no eres parte pues te animo a suscribirte a este canal, por aquí abajito hay un botón rojo que dice suscribirse y una campanita al lado, oprimes primero el botón rojo y luego la campanita y ya estás completamente suscrito o suscrita a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí se suben, bueno les cuento que hace unas semanas, como 5 semanas creo yo o 6 semanas, ya no me acuerdo bien, me llegó un paquete de una empresa que se llama Fullcenter, Fullcenter es una empresa que tiene muchos productos de venta por catálogo y bueno me mandaron algunos, entonces quiero hablarles de ellos yo ya les había hecho el primer video como mostrándoles que traía la caja de regalo pero hoy quiero contarles como me ha ido con esos productos, listo, entonces pues empecemos para no hacer esto tan largo quiero hablarles de los productos que me enviaron de cuidado capilar que son esta mascarilla hidratante es una mascarilla de hidratación profunda, un tratamiento para usar después de que te haces el shampoo un acondicionador también de la misma línea y un shampoo de la misma línea he estado usando los tres y les voy a contar que con la mascarilla me ha ido súper bien la suavidad que me deja esto en el cabello es impresionante al peinarlo, o sea después de salir de la ducha al peinarlo con secador, cepillo se siente súper suavecito, suavecito el acondicionador súper bien y con el shampoo bien bien pero les voy a contar algo cuando yo hablé con ellos para hacer como la colaboración con la marca a mi me dijeron que que shampoos quería entonces yo dije bueno pues léeme dime cuáles hay no pues hay de esto, de lo otro, de color entonces cuando me dijeron hidratación profunda yo le dije hidratación, eso quiero porque para mi la hidratación es muy muy importante soy obsesionada con la hidratación capilar entonces pues lo que no me dijeron era que el de hidratación era para cabello seco si entonces este bueno viene para cabellos secos y ásperos con antifriz estos productos de esta tapa naranja son a base de argán, carité, algodón, coco, té verde, macadamia, manzanilla, aloe vera, cálamo, mirra, oliva y canela o sea tienen todos los ingredientes divinos de la vida para nutrir tu cabello ok el tema cuál es que mi cabello es graso y al ponerle un shampoo tan hidratante pues no me dura tanto el cabello limpio si entonces mientras que con otros jabón perdón con otro shampoo me dura cuatro días limpio con este me dura dos días limpio entonces ahí está como como el pero pero es un buen shampoo porque me limpia súper bien el cabello cuando salgo de la ducha el cabello realmente brilla o sea está como como si hubiera puesto cualquier shampoo normalito que uso si o sea que este me gustó da la talla está súper bien este es un shampoo libre de sal no me engrasan el cabello no por ser hidratantes engrasan más de lo que de lo que yo ya tengo de grasa normal en el cabello están súper bien para mi gusto ok esta crema oh por dios esta crema si me ha dejado eh impactada realmente yo tengo los brazos más secos que todo el cuerpo si que el resto de la piel entonces mis brazos siempre tengo que estar hidratándolos siempre con mucha crema y retocando y retocando y retocando con crema a lo largo del día pero con esta crema ha sido diferente esta crema me ha como que me mantiene la hidratación en el brazo esta es una crema humectante y nutritiva para todo tipo de piel con proteína de seda manteca de carité ADN vegetal y es anti envejecimiento ok también me enviaron esto es un baño corporal extra suave dice que es hidrolizado de seda y extracto de yogurt lo estoy usando desde que llegó y también es un producto con el que podría seguir o sea como que podría consumir después ¿no? cuando se acabe dice extra suave y realmente si es extra suave con la piel me va muy bien cuando lo retiro lo retiro solo con agua como así y ya y queda la piel suavecita tiene una fragancia muy agradable porque es neutro ¿si? tiene un olorcito como un poquito de talco pero pero es muy neutro entonces es otro producto con el que también me fue súper bien al igual que el jabón de manos para tocador que no lo traje para acá pero pero si también también nos está yendo súper bien en casa con con ese jabón de manos ya creo que le queda solo un poquitín al frasquito pues si quería contarles que realmente si me sirvieron los productos de Full Center que si volvería a comprar algunos de ellos sobre todo porque tengo una amiga cerca que los vende igual si tú no los has visto no los venden en supermercados pero si tú no los has visto te cuento que Full Center es una empresa que vende sus productos a través de catálogo si de pronto a ti te gusta vender catálogo vender cositas de catálogo eres emprendedora independiente y así pues te caería súper bien ir a la página de Full Center en la cajita de información de todos los videos siempre les dejo como los contactos de las marcas y todo eso con las que hago colaboración así que esta no va a ser la excepción en la cajita de información te invito a abrirla y a descubrir cuál es la página web porque por la página web también puedes hacer el contacto ya sea para que tú misma o tú mismo vendas productos de Full Center o para que te remitan con una persona que vaya que sea de tu zona y que te pueda vender los productos además de eso te quiero decir que Full Center tiene productos no sólo para el cuidado capilar femenino sino también para el cuidado masculino mascotas autos aseo del hogar teens que son como las adolescentes y bebés tienen de todo de todo yo ya vi el catálogo y está buenísimo de verdad está súper chévere y pues nada eso era todo por este video contarles que me ha ido súper bien con estos productos que seguramente si los voy a volver a comprar los voy a volver no los voy a comprar cuando este regalo se termine y pues nada me encantó compartir con ustedes esto mil gracias a cada una de las personas que ven mis videos a cada una de las personas que dan like que apoyan que comentan y estas cosas lindas y pues nada gracias por estar aquí recuerda que yo soy Clau Melocotón que aquí siempre vas a ser bienvenido bienvenida y también que hay un Dios que te ama mucho y que está esperando que tú abras la puerta de tu corazón para que él entre allí y sane y restaure y te llene de mucha alegría el corazón cuídense mucho que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video chao